Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irán Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, antes de irnos leyendo la información, si es de tu grado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entera de esta información. De antemano te deseo tengas un excelente inicio de mes, nos encontramos ya a martes primero de noviembre del dos mil veintidós, si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, otra vez, sale la senadora Kenia López Rabadán a hacer o querer hacer, como ya sabemos, su drama. Hubieron varios puntos que tocó la senadora, uno de ellos fue ir en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y es evidente, la señora tiene la idea de querer ser la próxima jefa de gobierno, una vez que haya terminado su gestión, Claudia Sheinbaum, y simplemente su narrativa se basa en descalificaciones, así como tal. Pero hemos visto los resultados que ha hecho o que ha dado la jefa de gobierno y eso la gente pues se lo agradece. Empieza con los ataques de que anda en gira y simplemente no le importa la Ciudad de México. Así de claro, Sheinbaum será castigada en el dos mil veinticuatro por su pésimo gobierno. Esto lo dijo en su contramañanera, pero no se esperaba que la misma jefa de gobierno le iba a responder y le iba a bajar su dramita en un dos por tres porque le dice sus verdades y las verdades, si no incomodan, duelen, pero en este caso sabemos cómo funciona el andamiaje de esta oposición y de estas senadoras. Dos de ellas, bueno, las tres, las tres buscan aspirar a dos a jefa de gobierno y una presidenta. Hágan ustedes el gran favor. Escuchen ustedes, escúchenlo, porque así la cayó la jefa de gobierno. Así empezó ella. Muchas gracias, senadora. Le pregunta Magaly Juárez. Bueno, dice Claudia Sheinbaum que la 4T va a continuar en la CDMX porque la gente no quiere regresiones hacia gobiernos del conservadurismo como el PAN. ¿Qué opina usted? Vamos a ganar la Ciudad de México y la señora Claudia Sheinbaum va a ser castigada por su pésimo gobierno. Es un gobierno irresponsable, es un gobierno corrupto, es un gobierno que hoy tiene a los capitalinos en la inseguridad. Las ambiciones políticas de Claudia Sheinbaum están dejando en indefensión a los capitalinos. Mientras ella está en Puebla o en Ciudad Juárez, aquí en insurgentes están balaseando a las personas. Es terrible que su ambición política esté por encima de su mandato, porque hoy cobra como jefa de gobierno, pero no trabaja para los capitalinos. Gracias, senadora. Tenemos tres preguntas de Gerardo Segura. La primera dice, ¿no cree que López Obrador debe trabajar en corregir sus fracasos? Pues ya lo vieron. De hecho, está de paso, ese es el guión que maneja su contramañanera. Puro ataque, puras preguntas que ellos, ahora sí que de las que le hacen, las que les acomoda, ¿verdad? Pero bueno, Claudia Sheinbaum también recibió por parte de una periodista este cuestionamiento en donde le dice lo que había comentado la senadora Kenia López Rabadán, a lo cual le contestó lo siguiente. También puedes preguntarle, el día de hoy la senadora Kenia López, que por cierto, pues también ella ya alzó la mano para ser aspirante a la jefatura de gobierno, mencionaba que usted va a ser castigada electoralmente en dos mil veinticuatro. Esa fue como la reacción que tuvo respecto a esta entrevista que se le hizo. Pedirle su opinión, ¿qué respuesta le daría a estas declaraciones? Déjame pensar qué vamos a decir a esta señora. Yo no sé si se acuerdan de… es una persona muy clasista, diría yo hasta racista. No sé si se acuerdan su declaración cuando el presidente mencionó que en Conapred iba a poner a una mujer indígena y ella dijo que no tenían la capacidad. Entonces, no es ella, es a lo que ella pertenece. Es el conservadurismo que su visión del mundo es muy cerrada y tiene que ver con esta visión clasista, discriminatoria, racista, en donde no reconocen la diversidad y la igualdad. Esa es la gran diferencia entre el proyecto que nosotros representamos y lo que representan ellos. Entonces, ella, como otras personas, pues es lo que representan. Y además, también hay que decirlo, mucha corrupción histórica, lo que representan ellos. Y ahora también están viendo en la ciudad, ahora con esta apertura del cártel inmobiliario, que cada vez salen más, por cierto, más y más y más edificios que están en esta condición, en la alcaldía Benito Juárez, que siempre ha sido gobernada por este partido. Perfecto. Gracias. La última pregunta es de Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, ya ha sido muy claro lo que ha sido del torrebus elevado. Pero ¿qué pasa? Fíjense. Y lo hemos visto. Es la manera en cómo se conduce esta senadora y sus amigas. Y todavía el día de ayer, para terminar de rematar, por el pronunciamiento que hizo la CNDH, vimos cómo todos los actores políticos por parte de la oposición emprendieron un ataque. Estaban furiosos, rabiosos, diría yo. Y una de ellas, valga la redundancia, la misma senadora quien se lanzó directamente contra, sí, Rosario, Piedra y Barra, y le dijo esto, que obedece... Escúchenlo ustedes, porque así el drama, otra vez, de la senadora. Este viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General 46-2022 de la CNDH, la cual busca que desde el legislativo se destruya al INE. Así como lo escuchan, basados en hechos que ocurrieron entre 1951 y 1965, por cierto, muchísimo antes de que existiera el INE, la Comisión de los Derechos Humanos de manera irresponsable recomienda al Congreso mexicano que dañe al árbitro electoral. Al parecer, la ideología prevalece por encima de la ley en esta institución, ya que la CNDH no tiene competencia tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Así lo establece el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Una vez más, la señora Rosario Piedra demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional. No solamente ilegalmente, sino inmoralmente, la CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena. Es inadmisible que el órgano autónomo defensor de los derechos humanos se preste a replicar las mentiras que se dicen desde el Ejecutivo Federal. A los mexicanos nos ha costado años de lucha contar con instituciones imparciales, con un sistema en el que cada voto cuente y que se garantice la democracia en nuestro país. Se le logró arrancar al gobierno el poder de decidir sobre quiénes ganaban o perdían las elecciones. Y tal parece que a ese pasado es al que nos quiere regresar la CNDH. Lamentablemente, el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible. Por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo. ¿Ya ven? Así el drama. Pero yo le comento y le pregunto a todos ustedes. ¿Ustedes quieren que la reforma electoral se apruebe o no? Digo, porque se supone que ellos son representación del pueblo y tienen que obedecer lo que diga la mayoría del pueblo. Nos vemos. Por eso es que es muy importante, digo, ya me iba a ir, pero iba a decir, por eso es muy importante las consultas. Buscar una manera de que se haga más barata podría ser una buena opción, pero de que tienen que haber sería bueno para que sea decisión en temas que tengan que ver con la democracia y participación ciudadana la que valga más. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.